Personajes que nos darán pena, ternura o puede que un poco de rabia, pero que sin duda no nos dejarán indiferentes y a los que podremos conocer este sábado en la obra de teatro Punk Rock. Bueno, Punk Rock es una obra escrita por Simon Stephen. Elegimos Punk Rock porque es una obra que él escribió, él también es docente, y la escribió después de haber estado dando clases como docente en centros privados y públicos. Y le llamó mucho la atención la manera de reaccionar que tenían los adolescentes y eso le llevó a escribir Punk Rock y volcar ahí todo lo que él había en clase descubierto con ellos. Realizada por la escuela Art Factory, en colaboración con la Casa Juventud, busca transmitir un mensaje social. Lo bueno de esta obra es que te plantea muchísimos temas, pero no con la intención de... Intenta hacerte reflexionar sin querer dar lecciones a nadie, que creo que es lo más importante y lo que más nos gusta de la obra. ¿Qué temas trata? Homofobia, maltrato, machismo, bullying, por supuesto, pero sobre todo las relaciones entre los adolescentes. Un duro trabajo, pero en el que han puesto mucha ilusión y cariño. Este es Frioro hace dos años que la empezamos a ensayar y hemos estado trabajando mucho, que ha sido una obra muy difícil de preparar. Mi personaje es William, un chico un poco raro, un poco solitario, pero que intenta tener algún tipo de contacto con sus compañeros, pero con límite. ¿Cuál es tu personaje? Chad Wikimit. ¿Y en qué consiste? Es una chica, que originalmente, en la obra original era un chico, pero se interpreta como una chica que es muy inteligente, pero también es muy cerrada en sí misma y es una víctima de sus compañeros de instituto. Obra que se estrenará este sábado a las siete y media de la tarde en el Teatro Auditorio del Rebellín. Es una obra que merece la pena ver porque es de las mejores que hemos hecho. Y yo creo que está bastante bien para un sábado sin plan. Y aunque ya lo tengan, esta historia de siete jóvenes que nos hará adentrarnos en sus mundos puede ser una muy buena opción para pasar un sábado lleno de entretenimiento. Fijo que son ateos, está llenando una hija así. Con su carita.